El Cuerpo y con el alma Disfrutando esta parranda Todo el año lo vamos a pasar Disfrutando esta parranda Y ahora que venga el verano Yo te quiero un placer Y ahora que venga el verano Yo te quiero un placer Cuando quieras estar en mis brazos Yo te entrego mi querer Cuando quieras estar en mis brazos Yo te entrego mi querer Una muchacha me dijo Que sufrió del corazón Y yo para ese mal Le recetí una inyección Me dijo quien me la pone Con mucha preocupación Y yo le dije Mijita Esa te la pongo yo Y yo le dije Mijita Esa te la pongo yo Te duele mucho, te duele Dime si sientes dolor Y si no te duele nada Y si no te duele nada Yo te pongo otra inyección Yo tengo dos noviazitas que son hermanas Que son hermanas Visito una por la tarde Y a la otra por la mañana Verdad que yo tengo suerte Y no me puedo quejar La una me abraza fuerte La otra me quería pinciar La una Se cree la jefa La otra Es un problemón La una Pone las galletas La otra Me pone el café La una Es una muñeca La otra Un dulce bombón La una Me da la roquilla La otra Me da el vigorón Felipe Hernández Movedo Tan lindas que son las mujeres ¿Verdad? Las aves para volar Las alas las encartuchan La mujer para bailar Se adornar Con flores Ay mija Esa es la verdad Ay mija La verdad y no más Ay mija Esa es la verdad Ay mija La verdad y no más Tan buena que se miraba la muchacha Pero traicionera Pero todo lo que se hace se paga Qué mala costumbre de esa niña inquieta Que como es coqueta ¿Qué le va a importar? Deja los amores que tiene conmigo Sin darle motivo y sin hacerle na' Qué mala costumbre de esa niña inquieta Que como es coqueta ¿Qué le va a importar? Deja los amores que tiene conmigo Sin darle motivo y sin hacerle na' Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu prestigio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu castigo lo vas a tener Eres tan ingrata y eres tan coqueta Que nada te importa para coquetear Y ahora en adelante vas a andar campante con todos los hombres que vas a engañar Y ahora en adelante vas a andar campante con todos los hombres que vas a engañar Fíjate coqueta lo que vas a engañar Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu prestigio lo vas a perder Fíjate coqueta lo que vas a hacer Porque tu castigo lo vas a tener Te lo juro Y ahora muévase Los hombros Las caderas Como ando Ahí viene la negra Celina Si la macumbia Ambera Ay coquen la cumbia Ya prendanle la vela Que esta noche Se amanece Bailando la negra Prendanle la vela Y agarren su pareja Prendanle la vela Y agarren su pareja Que esta noche Se amanece Bailando la negra Que esta noche Se amanece Bailando la negra Ay miren Que bailo bonito Si cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Si yo bailo bonito Porque a mi negra Le gusta Y bien apretadito Prendanle la negra Y agarren su pareja Prendanle la vela Y agarren su pareja Esta cumbia Con mi negra Yo bailo bonito Porque a mi negra Le gusta Y bien apretadito Que clase cumbia Desde Nicaragua Con amor Para el mundo entero Que esta boleito El rey de China Y no me da doido Nos vemos Estou cerrada Lo p'acojon Como tu pagas Por favor takes of a mi negra Con从 Enành